La modelo Esther Cañadas cumple 34 años. La modelo alicantina se ha convertido en una topa a nivel internacional y en una de las españolas mejor pagadas. Musa de la diseñadora Donna Karan, Cañadas ha desfilado en las mejores pasarelas del mundo de la mano de Oscar de la Renta, Calvin Klein y George German, entre otros. Esther Cañadas ha sabido ganarse su lugar en el mundo de la moda. A los 15 años inició su espectacular carrera trasladándose a Barcelona. Fue su madre quien vio en ella las cualidades para que se convirtiera en una top y no se equivocó. A los 17 años, con muchas ganas de triunfar, se fue a Nueva York después de haber quedado finalista en el concurso de belleza Supermodel of the World. Durante bastante tiempo trabajó sin parar y ha logrado seducir a los fotógrafos más prestigiosos del mundo. Lo que no le ha ido tan bien a Esther Cañadas es en el ámbito sentimental. La modelo se casó con el también modelo de Donna Karan Marvanderlou y tras un año de matrimonio, las cosas acabaron para esta pareja de guapos. En segundas nupcias, Esther se casó con el piloto Seth Gibernau y a pesar de la complicidad que les unía, acabaron también separados. A la modelo se le ha relacionado con otros sex symbols como José Coronado o David Beckham.